Buenos días, Carlos. Gusto de tenerte en el Perú a través de RTL Perú y conectado a ustedes. Un gusto, buen día para todos ustedes. Bueno, empezó la era Milley. En el momento de dirigirse hacia la Casa Rosada, Javier Milley fue atacado por uno ya de las personas que aparentemente no estaría de acuerdo con este nuevo sistema, que de acuerdo a lo manifestado, pues era necesario tomar estas medidas drásticas al iniciar este proceso de su gobierno, pero que posteriormente saldrán airosos y triunfantes. ¿Cuál es precisamente el sentir de los argentinos en esta nueva era, en esta nueva historia, que se emprende precisamente en esa muy noble región del sur en la República de la Argentina? Bueno, la sensación mayoritaria, digamos, es de deseo de buena aventura, ¿no?, para el nuevo presidente. La mayoría de la sociedad sabe que estamos atravesando una crisis muy profunda, que es una crisis que lleva mucho tiempo y que también va a llevar mucho tiempo poder solucionarla. En sintonía con lo que viene marcando el propio Milley desde que ganó la elección. El hecho, digamos, de agresión que hubo durante el domingo, que fue el día de la Asunción, bueno, la verdad que fue un hecho aislado, no se produjo más que esa situación. La situación, diría la mayor parte de la gente, es muy realista, cautelosa, respecto a que no va a haber resultados inmediatos, sino que esto va a tardar bastante, y el propio Milley lo que ha hecho es bajar las expectativas sobre cualquier tipo de esperanza, sobre resultados de corto plazo. Él está hablando de 18 a 24 meses para empezar a bajar la inflación. Bien, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Esto ha sido comparado con lo que pasó en Perú en el año 1990. Un shock, una determinación económica abrupta, en donde la gente, si bien es verdad, no cuestionó, sin embargo, pues hubo unos ajustes que ha hecho que la gente, de menos recursos económicos, haya sido afectada. En este caso, la población argentina, ¿qué es lo que comenta al respecto? ¿Cómo está la situación de la perspectiva argentina respecto a este shock anunciado por el nuevo presidente? Yo creo que, primero, la verdad es que hasta acá, imaginábamos algunas medidas, pero conocemos muy poco porque todavía el nuevo ministro de Economía no habló, pero obviamente, digamos, hay trascendidos, ¿no?, sobre las medidas más duras que puede llegar a tomar el nuevo presidente. También es cierto que el presidente ha hecho una referencia en un par de oportunidades a los caídos, ¿no?, a la gente que probablemente sufra más los efectos de un ajuste económico, y también dijo que el único ministerio que iba a tener recursos necesarios, que no iba a sufrir nunca el corte, era el área que ahora se llama de capital humano, que fundamentalmente incluye a la asistencia social. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el presidente lo que tiene es en carpeta, en ajena, el costo social que pueden tener algunas medidas, y precisamente, si hay ajuste en la mayor parte del Estado, probablemente, digamos, trate de amortiguar el costo, precisamente no haciendo un recorte, por lo menos inmediato, en los subsidios sociales. Ahora, Carlos, otro de los temas que también ha llamado la atención es referente a que ha dicho contundentemente el presidente Milley que va a reducir los gastos, y esos gastos también se entiende la reducción de los ministerios. En efecto, ¿no?, de 18 ministerios ha bajado a 9 ministerios con la finalidad de realizar menos gasto. Que si bien es cierto, es correcto en números, pero ¿crees que en resultados óptimos pueda tener efecto, Carlos? No, me parece que es un gesto correcto, ¿no?, teniendo en cuenta las expectativas. Digo que el primero que empieza por ajustar es el propio Estado en sus estructuras. Eso tiene una baja de gasto probablemente bastante marginal. Pero, de todas maneras, es el tipo de gestos que efectivamente la sociedad necesita que el gobierno haga para generar credibilidad y para generar la confianza necesaria en que el rumbo es el correcto. Es decir, vamos a sufrir el ajuste, pero todos vamos a sufrir el ajuste, no solamente los que tienen menos recursos. Hoy el presidente anunció que va a eliminar la pauta de publicidad oficial por un año. De vuelta, no son cifras grandes, pero sí, insisto, son gestos que ayudan mucho a la comprensión y al acompañamiento con lo que va a ser medidas que claramente son muy duras, ¿no? Ahora, se espera, no sé si habrá declarado ya el ministro de Economía, ¿no?, Luis Caputo. Sin embargo, pues, se comenta de que va a ir en la línea con un fuerte recorte fiscal, de repente alguna expansión de las partidas sociales y con una quita de privilegios que el presidente, Miley, dio la orden de poder realizar de momento, de forma urgente. Esperamos, lógicamente, o sea, todos los latinos, que la recuperación sea rápida, rapidísima, porque esto va a perjudicar, lógicamente, pues, la economía de los más necesitados, de los que no tienen en este momento una economía estable, ¿no? Definitivamente parece que esto va a mellar en economía de la gente con menos recursos económicos. En ese sentido, ¿cómo se está trabajando? ¿Cuál es el discurso para la gente de menos recursos económicos en Argentina? Bueno, acá hay dos cuestiones en el relato del presidente. Por un lado, una frase que se ha vuelto bastante popular, que es que no hay plata, ¿no? Inclusive están circulando chombas, ¿no? Con esa frase. Eso, digamos, lo dijo el presidente, lo remarcó en el discurso del domingo, y es una tarea, digamos, de docencia, ¿no? Respecto a la limitación de recursos. La gente cree que, efectivamente, eso es así, en su mayoría. El tema es que él aludió a que esta vez el ajuste realmente lo iba a hacer el Estado y no el sector privado. Todos sabemos que, de todas maneras, cuando se produce ajuste en el Estado, termina teniendo repercusiones en el resto de la economía. Pero, por lo menos, digamos, el tema es la expectativa de poder bajar la inflación. Nosotros, en estos momentos, estamos aproximadamente en un 140, 150% de inflación anual. Se espera una mayor inflación para 2024. Lo ha dicho el propio Milley. El año que viene va a haber estanflación, que esto es estancamiento con inflación, que es el peor de los mundos, ya lo sabemos. Pero lo que el presidente está tratando de marcar todo el tiempo es que hay un bumbo. Nosotros, en la década del 90, tuvimos de presidente a Carlos Menem y Carlos Menem hizo bastante popular una frase que decía estamos mal, pero vamos bien. Esto es, estamos pagando los costos, pero la expectativa es positiva porque el bumbo es el correcto. Me parece que, en ese sentido, es lo que lo va a ayudar a Milley a poder transitar un periodo que va a ser, por lo menos, de un año muy complicado. Carlos, en efecto, nosotros los peruanos también en 1990 estuvimos como presidente electo a un personaje que nació muy de abajo y se hizo presidente. Nos referimos a Alberto Fujimori, quien obviamente era el que planteaba la continuación de un proceso de tranquilidad y crecimiento para el Perú. Por otro lado, teníamos a Mario Vargas Llosa, que decía que el Perú anda mal, al estilo Milley, anda muy mal y que tiene que haber un shock para sacar de la crisis en la cual se encontraba Perú. En efecto, gana Alberto Fujimori y toma el plan de Mario Vargas Llosa y, de inmediato, al estilo, en este caso, Javier Milley, decreta un decreto de necesidad y urgencia, un DNU, en la que se implanta el shock. Nosotros ya hemos pasado por ello y, obviamente, nos fue bien. Crecimos. En ese sentido, ¿qué porcentaje de la población crees tú que en la República de la Argentina tiene esas ansias de lograr el sueño anhelado de salir de la crisis en la cual ustedes se encuentran con esta superinflación de 140% aproximadamente? Yo te diría que la enorme mayoría, ¿no? La verdad es que la demanda de cambios durante el proceso electoral lo manifestaba por lo menos el 80% de la población. Esto significa que, inclusive, buena parte de los que votaron a Sergio Massa, que era el candidato del oficialismo y que perdió en la segunda vuelta, también quería cambios, ¿no? Digamos, eso, el tema era, bueno, un poco, digamos, quién va a atender un poco mejor la situación de los más necesitados. Pero, diga, que hay que hacer cambios, que son imprescindibles y que eso iba a traer, digamos, dolores de cabeza, yo te diría que la mayor parte de la gente era consciente, ¿no? Que ahora que había que pagar los platos rotos de la fiesta. Por lo que tú dices respecto a la comparación entre Fujimori y Vargas Llosa, bueno, en Argentina, digamos, Carlos Menem en su momento, hace 30 años atrás, dijo que si él decía durante la campaña lo que iba a hacer en el gobierno, por ahí no lo votaban. Pero me parece que las sociedades han cambiado mucho, ¿no? Estas sociedades son mucho más horizontales, mucho más empoderadas. En este caso, particularmente, Milley, además, haciendo gala de su carácter de outsider, ¿no? De anti-statu quo político, que no viene a hacer y a decir lo mismo que hicieron, digamos, las dos coaliciones que eran mayoritarias en Argentina hasta la última elección presidencial. De manera que eso también, digamos, lo marca en un estilo de posicionamiento que le permite hacer y decir ciertas cosas que en otros momentos por ahí no hubieran resultado convenientes. Bueno, efectivamente, Carlos, o sea, un outsider que al final, pues, logró el poder y salió de muy abajo, porque hasta la última semana, hasta la última semana de las elecciones en Argentina, Massa era el favorito. ¿Qué ha cambiado en esa semana? ¿Qué ha cambiado en esa semana, en esos días, para que el pueblo argentino se volque hacia las propuestas de Milley? Bueno, la verdad es que acá, digamos, hemos tenido durante todo este año mucha dificultad para ocultar a la opinión pública. Nos pasó en las primarias, que no se esperaba que fuera Milley el ganador. Después nos pasó en la elección general de octubre, en donde no pensamos que Massa iba a ser tan buena elección, iba a salir primero. Y después existía un interrogante sobre el resultado final en la segunda vuelta. La verdad es que, por el propio fenómeno de Milley, como ha sucedido en varios lugares de América Latina, cuando hay un candidato, vamos a decir, antisistema, lo que se produce es una parte de la población, o, digamos, oculta su voto, o no responde a encuestas. Entonces, digamos, estábamos todo el tiempo trabajando con una fotografía bastante parcializada, y entonces era un poco difícil establecer cuál era la tendencia realmente, aunque, vale decir, todos sabíamos que era una elección de cambio hace por lo menos dos años atrás, ¿no? Lo que generaba algún interrogante sobre Milley es efectivamente el tema de cómo, si la gente lo iba a votar, teniendo en cuenta los problemas de gobernabilidad que podía tener por ser un gobierno con minoría parlamentaria. Carlos, por otro lado, en efecto, lo que ha causado también mucho impacto, particularmente al que habla, es referente a el cambio que realiza Javier Milley en contra del nepotismo. Aquí una autoridad no puede tener a ningún familiar contratando con el Estado, ni tampoco trabajar para el Estado. Pero lo que hace Milley ahora es llevar a su hermana, quien es, obviamente, la persona quien mejor conoce a Javier, quien mejor congenia en actos de conocimiento profesional, como también en la vida familiar y colectiva. En ese sentido, este cambio que modifica el decreto del nepotismo para nombrarla como secretaria general de la presidencia, ¿cómo lo ha tomado la República de la Argentina al respecto? A ver, no, no es un problema, ¿no? El punto es si se llena la administración de parientes o no. Digo, Karina Milley no es que ahora aparece, sino que en realidad, digamos, ya todo el mundo sabe que era la jefa de campaña, la persona, como tú dices, de mayor confianza, el presidente. Entonces, no llama la atención porque es una persona que venía trabajando con él desde que él se volcó a la política, entonces, es conocida. Se ganó un espacio. Por lo tanto, digamos, que ella esté siempre y cuando, digamos, cumpla bien su función, que sea pariente, no es un problema en sí mismo. Por supuesto, digamos, sería, haría ruido, sobre todo en este contexto, a usted que la administración pública se llene de funcionarios que son parientes entre sí. Pero, digamos, no creo que sea el caso precisamente por el contexto en el que estamos. Ahora, ¿cómo está la relación con la oposición? Mayormente en el Perú en los últimos años se ha producido una especie de división, ¿no?, de la población peruana, de los políticos también, cuando ciertos candidatos han ganado. En Argentina, ¿cómo está esta situación? O sea, los políticos de oposición, los contrarios al discurso de mi ley, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que han dicho en las últimas horas? Bueno, a ver, hay, obviamente, solo por expectativas, porque, insisto, no hay muchas medidas todavía concretas que se conozcan. Ha habido, digamos, ya algunas reacciones, de declaraciones, sobre todo desde el sector sindical y los movimientos sociales, respecto a que van a resistir un ajuste de las características que quiera hacer mi ley. Ahora, fuera de eso, la verdad es que el presidente y su equipo, hasta acá han actuado con bastante pragmatismo, con bastante cautela. Hay puentes muy claramente tendidos hacia la principal oposición, que es Unión por la Patria, el kirchnerismo, y sobre todo, digamos, una característica particular en Argentina, que es un país federal, y por lo tanto, los diputados y los senadores, en Argentina tenemos dos cámaras, tienen una ligazón importante con sus respectivos gobernadores, con lo cual, llegar a una instancia de negociación con los gobernadores, sean peronistas o los no peronistas, le puede dar a mi ley una oportunidad de poder hacer aprobar algunas reformas, en tanto y en cuanto se puedan llegar a algunos acuerdos que beneficien a las dos partes. Finalmente, Carlos, para no quitarte mucho tiempo, en efecto, se ha iniciado una nueva era, es decir, no hay plata en la Argentina, vamos a ahorrar, a raíz de ello, vamos a bajar las carteras de los ministerios, así también, estamos decretando que el gobierno va a suspender la publicidad estatal a los medios de comunicación por todo un año, y es decir, vamos a recuperar la tranquilidad de los argentinos, porque queremos evitar en primer lugar algo que nos está afectando, que es la hiperinflación en la República de la Argentina. Con todos estos actos les deseamos el mejor de los éxitos, que duda cabe. Existe una enorme hermandad entre Argentina y Perú, respetamos y queremos mucho a los argentinos, a raíz de ellos somos hinchas de Messi, hinchas del deporte y hinchas también de lo que pueda hacer precisamente el presidente elegido democráticamente Javier Milei para que salgan del atolladero en que se encuentran. Muchos éxitos, Carlos. Muchas gracias y saludos a todos, a ustedes, a todo el pueblo de Perú. Muchas gracias, muy amable. Carlos Fara, analista internacional, estuvo con nosotros aquí en RTL Perú y Conectados TV.